¡Suscríbete al canal! Caminando por el patio, mírelo a José María La flaca le cortó el rostro y ahora va la enfermería El alumno, Naftulevich, que chupa medias es él Sacó el cuadro de Sarmiento y puso el de Villaruel Somos estudiantes, estudiantes de verdad Hoy tenemos lengua con Jacobo y López Música con Waldo, catequesis nos da suar Nos da ciencias naturales, María Julio Solay Esta escuela es un quilombo nacional El alumno, Granillo Campo Yo la atamo los codos Te dejé solo un ratito y no te botó ni el loro Palermito, ya practica Empezó esta semana Y ya volvió a su nivel Porque ha roto una ventana Somos estudiantes, que caliente estamos hoy Salen las feudales en el póster de Playboy Miren Mica y Cate, estas dos son una luz Desprendidas como el padre Aprovecharon el canje y le llevaron a la profe un Winnie Pooh Música